¿Cuánto cuesta hoy en día estudiar en Venezuela? ¿Vale la pena estudiar en Venezuela? Hoy les quiero hablar con el corazón en la mano. Hola, si es la primera vez que te pasas por aquí, te invito a que te suscribas y te invito a seguirme y a ser parte de la familia Turi, de los venezolanos que viven en Venezuela y que siguen creyendo en este hermoso país. Les quiero hablar de la universidad. Recientemente fui a inscribir a mi hijo en la universidad, pero antes de eso les quiero decir que mi hijo fue seleccionado por la OPSU. La OPSU es el programa de postulaciones a la universidad. Es como cualquier postulación mundial, en cualquier parte del mundo hacen exámenes de ingreso. En el caso de Venezuela, desde hace años no se hace el examen como tal. Los alumnos salen del bachillerato, la secundaria o la preparatoria, como le llamen, salen de allí con sus notas. Depende de las notas que tengan y de las carreras que postularon, pues deciden si se las dan o no se las dan, si son aprobados en las universidades, en cuál universidad y en cuál carrera. Mi hijo salió seleccionado en la carrera que él pidió, en la universidad que él pidió. Su carrera es ingeniería en sistemas y salió en ingeniería en sistemas en la Universidad de Oriente. Ustedes no saben lo difícil que son los cupos en las universidades importantes de Venezuela. Es muy difícil. Nos llenó de un orgullo súper grande, porque nuestro hijo hizo algo que siempre habíamos soñado para él, una oportunidad muy grande. Pero pasó lo siguiente. La felicidad, pues, nos duró muy poquito. Una amiga, que también su hijo, salió su postulación a la Universidad de Oriente, ella fue a la universidad enseguida, porque quería enseñarle a su hijo cómo era su alma mater, porque su papá había estudiado allí y era muy orgulloso de la Universidad de Oriente. Y cuando llegaron, encontraron una universidad desbastada por la delincuencia, totalmente inservible. Entonces, ella, con su corazón arrugadito y partido, me dijo, es muy difícil que nuestros hijos estudien allí, porque la inseguridad es muy grande, la infraestructura está totalmente deteriorada, los profesores hacen lo que pueden, y dan clases en las universidades, en el salón de fiesta de alguna casa, todo con tal de seguir enseñándole a esos futuros profesionales de Venezuela. Eso nos ahogó el guarapo. De verdad que sí. Pero tenemos que seguir adelante e inscribimos a nuestro hijo en una universidad privada. Depende de la universidad que escojas. Así que les cuento, sí, mensualidades. Las mensualidades oscilan entre los 40 dólares y los 200 dólares. Depende de la universidad donde quieras estudiar. Yo siempre dije, desde que estudié, que lo que te enseñan en la universidad no es lo que te prepara para tu carrera o lo que vayas a hacer. Eres tú mismo estudiando aparte de lo que te dan. Así que, no importa dónde estudies, lo importante es que tú quieras aprender y que tú quieras superarte cada día y que tú, por tu propia cuenta, estudies. Eso es lo que le he enseñado yo a mi hijo y eso fue lo que yo hice en la universidad. Estudiar en Venezuela es posible. Todavía sigue siendo gratuito, pero es un esfuerzo gigante. De parte de los alumnos y de parte de los docentes. Pero sí es posible. La buena educación en Venezuela todavía existe y de este país salen excelentes profesionales. Excelentes. No importa si estudiaron en universidades públicas o en universidades privadas. En esto, Venezuela nunca ha cambiado. Siempre ha sido el mejor. Lamentablemente, las infraestructuras de las universidades, los salarios de los profesores, es terrible. Y eso es lo que nosotros debemos atacar. No a un docente, que lo único que hace es dar lo mejor de sí con un salario súper bajo. Entonces, lo que le quiero decir con este video es que si hay futuro, todo depende de ti. Si tú que me estás viendo y todavía no has decidido estudiar, porque estás pensando que si te gradúas te van a dar una batita de perro calentero o una bata de chichero, que es un chiste muy común en este país, ten por seguro que si te esfuerzas puedes lograr hacer lo que tú quieras hacer. Y así como lo han hecho muchos venezolanos que brillan dentro del país y fuera del país, tú también lo vas a lograr. Solamente enfócate. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestro hijo. Porque entró a la UDO. Aunque no vaya a estudiar ahí. Estamos súper orgullosos de él. Porque sabemos que ese cupo se lo ganó con sus buenas notas. Pero también estoy segura que va a estudiar aquí. Que se va a formar aquí. Y no importa si el día de mañana se quiere ir del país. Sé que nosotros hicimos lo mejor por él. Y sé que él va a ser lo mejor por él. Que es dedicarse a proyectarse en lo alto. Hace poco vi la noticia que una chica venezolana está en la NASA. Y vi sus fotos orgullosas con las naves espaciales. Y ella es hija de esta nación. de la cual nosotros estamos orgullosos. Y así como ella hay un montón de venezolanos. Solamente tienes que confiar en Dios de que todo va a salir bien. No importa la universidad. No importa. Lo importante es que te prepares para el futuro. Gracias. Gracias. Gracias.